Música Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor Vienen trayendo la esperanza al mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza camino de amor y de amistad Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes Los saludo muy cordialmente en esta mañana, hermanos y hermanas Les doy la bienvenida a la celebración de la Eucaristía Seguimos celebrando este gran día de la Pascua Aunque se ha prolongado en la semana Para nosotros en la iglesia, la octava de Pascua es un solo día El de la resurrección de Jesucristo Por eso la palabra viene en nuestra ayuda Para que podamos hacer la experiencia de la vida nueva del Señor que ha vencido la muerte Para que podamos decir como Pablo, hemos muerto con Cristo Y también hemos resucitado con Él Y en este primer momento de la celebración, yo los invito para que unamos nuestras intenciones Para que sintamos una profunda comunión espiritual como hermanos en la fe Vamos a darle gracias al Dios de la vida Por quienes están cumpliendo años Personas especiales del corazón A quienes pongo en las manos de Dios Deseando para ellos el don de la salud y de la paz También oro por los enfermos No solamente por aquellos que padecen el COVID Sino también de otro tipo de enfermedades Que la mano sanadora del Señor se extienda sobre ellos Oro por quienes han muerto Esperando en su resurrección Cada intención, cada necesidad La pongo aquí en la mesa de Jesús Y para que celebremos dignamente la Eucaristía Los invito para que con humildad Reconozcamos que somos pecadores Y pidamos el perdón de nuestras faltas Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Muéstranos Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten misericordia de nosotros 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 El Señor sacó a su pueblo con alegría, A sus escogidos con gritos de triunfo, aleluya Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Oh Dios que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar el número de tus hijos Mira con amor a quienes has elegido como miembros de tu iglesia Para que quienes han renacido por el bautismo obtengan también la resurrección gloriosa Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos De los hechos de los apóstoles En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas Viendo la seguridad de Pedro y Juan Y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos Reconocían que habían sido compañeros de Jesús Pero viendo de pie a ellos al hombre que había sido curado No se encontraba respuesta Les mandaron a salir del Sanedrín Y se pusieron a deliberar entre ellos diciendo ¿Qué haremos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos No podemos negarlo Pero para evitar que se siga divulgando Les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese nombre Y habiéndolos llamado Les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús Pero Pedro y Juan le replicaron diciendo Es justo ante Dios que les obedezcamos a ustedes más que a Él Juzguenlo ustedes Por nuestra parte No podemos menos que contar lo que hemos visto y oído Pero ellos repitiendo la prohibición Lo soltaron Sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo Porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido Palabra de Dios Te doy gracias Señor porque me escuchaste Te doy gracias Señor porque me escuchaste Den gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia El Señor es mi fuerza y mi alegría Él es mi salvación Escuchen Hay cantos de victoria en las tiendas de los justos Te doy gracias Señor porque me escuchaste La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es excelsa No he de vivir No he de morir Viviré Para contar las hazañas del Señor Me castigó Me castigó el Señor Pero no me entregó a la muerte Ábreme las puertas de la salvación Y entraré para dar gracias al Señor Esta es la puerta del Señor Los vencedores entrarán por ella Te doy gracias porque me escuchaste Y fuiste mi salvación Te doy gracias Señor porque me escuchaste En Belén de Palestina El Señor Jesús nació Y después de treinta años En la cruenta cruz murió Pero vive para siempre Pues la muerte Él venció Jesús resucitó Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Jesús resucitó Jesús resucitó Hermanos y hermanas El Señor esté con ustedes Les proclamo el Evangelio de Jesucristo Según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús resucitado al amanecer Del primer día de la semana Se apareció primero a María Magdalena De la que había echado siete demonios Ella fue a anunciárselo a sus compañeros Que estaban de duelo y llorando Ellos al oír decir que estaba vivo Y que lo había visto No le creyeron Después se apareció en figura de otro A dos de ellos que iban caminando al campo También ellos fueron a anunciarlo a los demás Pero no les creyeron Por último se apareció Jesús a los once Cuando estaban a la mesa Y les echó en cara su incredulidad Y dureza de corazón Porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado Y les dijo Vayan al mundo entero Y proclamen el Evangelio A toda la creación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mañana con el segundo domingo Del tiempo de Pascua Terminamos esta primera parte Que llamamos la octava de Pascua Durante ocho días Como si fueran uno solo La iglesia exulta de gozo Y celebra la resurrección de su Señor Ha entrado en la gloria para siempre Ha vencido la muerte definitivamente Es el viviente Y nosotros nos adherimos a él por la fe Porque como lo han dicho los textos estos días Lo hemos visto Es decir nos hemos encontrado con él Lo hemos experimentado fuerte y amoroso en nosotros Y por eso nos hemos convertido en sus testigos En todo el mundo Y hoy el Evangelio de Marcos Nos da la posibilidad de hacer como un resumen De lo que hemos vivido durante esta semana Se convierte como en un estupendo sumario Que va recogiendo las experiencias Que hemos podido tener como creyentes Como si fuéramos los primeros Como si fuéramos las mujeres que visitan la tumba Como si fuéramos los dos que van camino a Emmaús Como si fuéramos los que están sentados a la mesa Y tienen la oportunidad de verlo De contemplarlo Es decir como si fuéramos testigos Del primer momento Del primer acontecimiento Y entonces yo quisiera que volviéramos a algunos elementos Que los volviéramos a pasar por el corazón Para que no los olvidemos Porque a veces sufrimos de Alzheimer espiritual Porque a veces en la superficie Nos vamos quedando en cosas Que nos impactan y nos emocionan un momento Pero que no hunden sus raíces en la vida Y la Pascua del Señor Es el acontecimiento más grande del cristianismo Lo que estamos celebrando Debe marcar nuestra vida como creyentes para siempre Y no solamente como una emoción epidérmica Sino como una realidad Que toca profundamente Y afecta nuestra vida Que es lo primero que hemos visto estos días Que la tumba de Jesús está vacía No es suficiente con que un sepulcro esté vacío Para que nosotros digamos que Él vive Pero claro es que nos hemos encontrado con Él Él se nos ha manifestado vivo y glorioso Y por eso entendemos que la tumba está vacía Que el lugar de Jesús no es el cementerio ¿Qué es lo que quiere decirnos la tumba vacía? Que Jesús pertenece al mundo de Dios Que es la vida lo que lo inunda y no la muerte Al cementerio van los muertos Por eso Jesús no está allí Porque ha sido resucitado Porque la vida feliz de Dios lo colma definitivamente La tumba nos grita que Jesús pertenece a la vida Y no a la muerte Lo segundo que nos ha llamado la atención Durante esta semana Es que los primeros testigos de la resurrección Son las mujeres Y luego unos pescadores sencillos Y como lo decía la primera lectura de hoy Hasta ignorantes Sin ningún tipo de formación Yo creo que si ustedes y yo fuéramos el resucitado Nos hubiésemos buscado unos testigos competentes Unas personas hábiles Unas personas con capacidades comunicativas extraordinarias Es que íbamos a tocar al mundo entero Es que íbamos a cambiar la historia ¿Cómo nos íbamos a servir de mujeres? Personas despreciadas en la sociedad judía Consideradas mentirosas y chismosas Unas personas que eran excluidas del mundo social ¿Y por qué las mujeres? Porque Jesús siempre estuvo del lado de los últimos De los sobrantes De los que no contaban De los que a los ojos del mundo no tenían ningún valor ¿Qué pedagogía tan extraña y maravillosa la que utiliza Jesús? Los testigos de su resurrección son mujeres Las primeras en encontrarse con él son mujeres Y a éstas se les encomienda la noticia De contarle a los otros ¿Pero quiénes son los otros? Humildes pescadores de Galilea Miren que en la primera lectura era muy lindo Cuando Pedro y sus compañeros anunciaban La resurrección de Jesucristo Y las autoridades que tenían todo el poder religioso Todo el conocimiento de las escrituras Y de la tradición de Israel Dicen Nos quedamos asombrados ¿De dónde sacan estos todo lo que están diciendo? Son personas sin ninguna ilustración Sin ninguna formación Pero Dios se vale de lo débil Para confundir a los fuertes Un tercer detalle que ha llamado la atención estos días ¿Cuáles son los escenarios en los que el resucitado se manifiesta? Se hace presente Les revela su nueva vida Sobre todo las comidas y el camino Qué bellas maneras de decirnos Que es en la propia vida donde nos vamos a tener que encontrar con el Señor El lugar preferido de Jesús para compartir la vida Eran las comidas Las que tuvo con ellos Con los pecadores Esas comidas abiertas de Galilea Donde los pobres tenían un pan caliente y fresco Para poder comer en medio de la crisis Que se vivía en el momento Y ahora resucitado Busca Jesús La mesa Como lugar para hacerse presente Para que los discípulos sepan Que es Él Y no otro Para que haya una continuidad perfecta Entre el Jesús de la Galilea Y ahora el Cristo glorioso Que les revela su nueva vida Que también es para ellos Y los caminos Los caminos que hablan de la vida De la existencia Como va pasando Como se va realizando Es que el resucitado se mete entre nosotros Como con los de Maús El resucitado respeta nuestros procesos Y aunque a veces no entiende Por qué somos tan incrédulos y tan duros Sin embargo sigue acompañando Y caminando con nosotros Creo que ahí hay varios detalles Para que los sigamos profundizando Y quiero terminar con una cosa Que vale la pena que la pensemos Y nos sirve ahora Que apenas iniciamos el tiempo de la Pascua Hoy el Evangelio de Marcos Decía que cuando estaban a la mesa El Señor resucitado Les echó en cara su incredulidad Y su dureza de corazón Y es lo que nos puede pasar a nosotros Nos vamos volviendo duros Nos vamos volviendo Digámoslo como muy Incapaces de dar el salto de la fe El corazón se va llenando Como de un montón de cosas ajenas Que nos distraen y nos enredan Ojalá que podamos vivir con la gracia del Espíritu Esta oportunidad de abrazar la fe De que el encuentro con el resucitado Sea transformante de verdad en nuestra vida De que no seamos incrédulos Como lo denuncia Jesús De que tengamos un corazón amable Dispuesto, dócil Que no tenga que recriminarnos el Maestro Lo que le dijo a sus primeros amigos A quienes les costaba entender Que demos el paso de la fe Que es tan importante Y mucho más en estos momentos Para que podamos como Pedro y Juan Llenos de valentía Decirle a todos Es verdad Ha resucitado Y nosotros somos sus testigos Amén ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste Cuando me elegiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta Y pronunciaste mi nombre Yo te dije temblando Aquí soy Señor Tú me hablaste de un reino De un tesoro escondido De un mensaje fraterno Que encendió mi ilusión ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste Cuando me elegiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Oremos para que la Eucaristía que estamos celebrando Le agrade a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio Para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Concédenos Señor que la celebración de estos misterios pascuales Que llenos de alegría Colman nuestro corazón de esperanza Nos permiten actualizar nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este día En que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Porque Él es el verdadero Cordero Que quitó el pecado del mundo Muriendo destruyó nuestra muerte Y resucitando restauró la vida Por eso con esta difusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también nosotros unidos a los ángeles y santos Cantamos tu gloria Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Que la creación con gloria y amor Regalas al hombre Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Que la creación con gloria y amor Regalas al hombre Posará en el cielo Posará en la tierra Y que sea bendito Quien viene en su nombre Posará en el cielo Posará en la tierra Y que sea bendito Quien viene en su nombre Quien viene en su nombre Quien viene en su nombre Te alabamos Padre Santo Porque eres grande Porque hiciste todas las cosas Con sabiduría y amor Por eso te pedimos Que por tu Espíritu Santifiques estas ofrendas Para que sean cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor Y así celebremos el gran misterio Que nos dejó como alianza eterna Porque el mismo la noche En que iba a ser entregado Tomó pan de la mesa Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomada y comede Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó el cáliz Lleno del fruto De la vida Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomada y bebé De todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Aclamen el misterio De la redención Cada vez que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos tu muerte Señor Hasta que vuelvas Por eso Padre Al celebrar el memorial De nuestra redención Recordamos la muerte De Cristo Y su descenso Al lugar de los muertos Proclamamos Su resurrección Y ascensión A tu derecha Y mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos Su cuerpo Y su sangre Sacrificio agradable A ti Y salvación Para todo el mundo Dirige tu mirada Sobre esta ofrenda Que tú mismo Has preparado A tu iglesia Y concede Que cuantos Compartimos este pan Y este cáliz Seamos en Cristo Ofrenda viva Para alabanza De tu gloria Y ahora Señor Acuérdate De todos aquellos Por quienes te ofrecemos La Eucaristía De tu servidor El Papa Francisco De nuestro Obispo Ricardo De los demás Obispos Presbíteros Y diáconos De todos los que Me han pedido Que ore por ellos En esta Eucaristía De los que estamos Virtualmente unidos Y de todos Y de todos Los que buscan A Dios Con sincero corazón Acuérdate también De quienes han muerto Cuya fe Solo tú Conociste Padre de bondad Que tus hijos Nos reunamos En la heredad De tu reino Con María La Virgen Madre de Dios San José Y todos los santos Y allí junto Con toda la creación Libre ya del pecado Y de la muerte Te glorifiquemos Por Cristo Señor Nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Honor Poder y gloria Por los siglos De los siglos Amén Le damos gracias A Dios Porque nos ha escuchado Así lo decíamos En el Salmo Porque su oído Se ha inclinado Sobre nosotros Porque su misericordia Es eterna Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos de todos Los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos libres De pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos Mientras esperamos la gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz del Señor Esté siempre Con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Ten piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Ten piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y concedernos la paz, ten piedad de nuestras almas y concedernos la paz. En medio de nosotros está Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los que se han incorporado a Cristo por el bautismo se han revestido de Cristo. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Jesús el Señor. Al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre a Jesús el Señor. Al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre a Jesús el Señor. Al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre a Jesús el Señor. Al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre a Jesús el Señor. Oremos. Señor, gloria a Jesús el Señor. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédenos también la resurrección gloriosa por Jesucristo nuestro Señor. Nos ha puesto una tarea del resucitado y es llevar su evangelio a toda la creación. ¿Por qué no somos creativos? ¿Por qué no ponemos un poco de ingenio para que el evangelio llegue ahora, que no podemos salir de casa? Hay muchas maneras de hacer presente a Cristo resucitado en los ambientes donde podemos estar, a las personas a las que podamos alcanzar, para que esta alegría nuestra sea la alegría de todos y la fuente de la esperanza. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la alegría del Señor, permanezcan en paz. En la alegría del Señor, permanezcan en paz. Y con sentimiento empiezo a cantar María de Nazaret. La Virgen a quien Dios Padre eligió Por mal de delitos santo de Dios María que nos conduce al amor María de mi Señor